ok lanza papas hola qué tal amigos de youtube mi nombre es héctor y no el día de hoy estamos con un nuevo gameplay de free fall héctor y no les desea de todo corazón que tengan una feliz navidad hoy es 25 de diciembre y obviamente es navidad por lo cual yo le doy mis mejores deseos hoy es navidad hoy es un día importante es por eso que no podemos permitirnos perder una partida en clasificatoria esta partida está súper ultra mega épica porque sobrevivo a tres balazos de m7 9 no estuvo mal mi estrategia así que te pido un gran like que te suscribas si eres nuevo y que lo compartas con todos tus amigos eso me ayudaría muchísimo no olviden que mañana 26 de diciembre voy a estar en directo en streamcraft va a estar muy épico y yo subir un vídeo diciendo estoy en directo y ya saben que estaría ahí así que por favor por favor yo los espero en streamcraft mañana 26 de diciembre los voy a esperar así que vamos a darle ok cracks voy a colocar el mapa del tesoro que se coloca por aquí cerca por aquí cerquita ok hay que estar atentos para reventar a toda esa gente vamos a utilizar el mapa porque el mapa es demasiado chido ojalá que por favor me toca una w si me toca w haré un challenge un reto como me dijo donato que tengo que matar a casi todos con tiracos en la cabeza con a w o con car con cualquiera de las dos pero vamos a ver qué me toca ahorita me toca un una banana es lo más probable a veces me pasa eso que no me toca nada chido yo que vamos a ver si viene gente yo creo que sí podemos tener 12 ciclo haches aquí holy shit yo pensaba que no venía nadie pero hay mucha gente yo creo que no nos siguen atrás de mí siguen atrás de mi crack no creo que sigan holy shit todos como que van en esta casa ay dios mío ya perdí mis punticos tanto que me cuestan conseguirlos y ya los voy a perder no puede ser dios mío pero sin aquí encima va muy cerca ok voy a entrar en esta casa le voy a agarrar luz allá afuera como que no se ve muy buen luz pero hay que entrar al menos un revólver ok que había aquí ok pero dios mío rápido que ya viene rápido que ya viene rápido que está muy cerca con este luz ya puedo sobrevivir ya no me preocupo tanto tampoco es que estoy relajado pero no me preocupo tanto pero ok casco bien cargador vamos a ir hacia nuestro mapa del tesoro no sé dónde cayó la gente se supone que había caído más o menos gente aquí pero no no sé dónde están pueden estar muy cerca cracks así que hay que tener ojo abiertos aquí es probable que haya un ticloache ahí lo vi hay uno ahí creo que había uno casi seguro que había un ticloache ahí metido creo que sí sí hay alguno pero en dónde en la casa que dijimos o en otra casa sí sí ahí está ok me dispara que no se queda asomado mucho tiempo ahí ok bien yo le dije que no se quedara mucho tiempo asomado que le iba a pasar eso yo se lo dije no sabía que tenía mira térmica pero estuvo chida estuvo chida esa mira térmica ok dónde está el cadáver tuyo ok aquí está en esta esquina a ver a ver ok bien bien vamos bien los astiles están más que bien la mira por cuatro aún mejor no me pongo el silenciador porque a mí no me gusta el silenciador si te soy sincero no me gusta dos mil años más tarde ok está cayendo un drop muy cerca ahorita para me mata ok cayó aquí mismo lo agarraría solamente si es una grosa o una sbd y es holy shit holy shit bien bien así es que me gusta grosa con de todo un poco de todo un poco tenemos aquí quedan 25 personas que es más o menos gente ok viene un camión ok viene un camión ok se bajó aquí ok lanzapapas ok bien se acabaron tus lanzapapas se acabaron tus lanzapapas holy shit checaron eso como me defendí de esa lanzapapa había uno que me iba a reventar ok madrazo por aquí ok uh como puede fallar eso como puede fallar esa kill esa era una kill fácil estaba de espaldas wey a ver a ver a ver a ver gente tenemos por todos lados yo no sé quien me dijo aterriza en brasilia será seguro decían decían se me acabaron las paredes no tengo más y ahora sí me siento un poco descubierto ok ok bien ok ok activo activo monopolio activo monopolio no sé si fue ese el que le estaba disparando ok no no me disparan holy shit me quitaron un montón de vida no vi de dónde ahí viene se quedó allá creo viene al parecer no escucho pasos muy cerca creo que hay gente aquí arriba creo que hay gente aquí arriba y madrazo allá a la izquierda a la derecha en todos lados hay madrazo creo que voy a agarrar el carro y voy a dar una vuelta no no es que si agarro el carro me revienta puedo agarrar aquí altura si no hay nadie aquí adentro para darle madrazo al que está aquí arriba sí efectivamente hay uno arriba no lo imaginé ahí está mírenlo lo vieron se tiró se tiró sigue arriba o qué sí sí a ver ok ya lo vi bien se anda buscando ok vean los madrazos allá las paredes glue y ok eso a mí me gusta eso a mí me llama la atención ok allá va uno ok fallé no le di en la cara tenía que haberle dado en la careta necesito balas AR ok hay uno ahí hay uno ahí metido pero se me acabaron las balas AR voy a tener que luchar al tipo que acabo de matar vamos a subir rápidamente subamos 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 a ver a ver aquí están las balas AR qué más tenías aquí oh chaleco level 4 sanito ok cargador paredes tenía sí tenía unas cuantas ok tenía como 2000 como 2000 paredes era un buen loot yo no sé por qué no lo había agarrado pero ok vamos por los tipos que estaban por aquí cerca me asomo desde aquí y visualizo si los veo ahí están ahí uno allá arriba ok ok bien ok me curo ahí está me está visualizando ok enfrentamiento directo enfrentamiento directo crack tú y yo sin camiseta qué te parece buenos tiracos o qué me faltan muchas balas necesito más balas AR en serio las necesito urgente urgentemente ok me dispara pero no me diste ni un tiro y si yo te veo así te reviento y si te veo así te reviento ok eso sí no es chido que te disparen por detrás pero este sí está muerto está muertísimo ok voy a subir voy a subir me curo un poco me curo un poco ok vamos a ver queda queda mucha gente ok no puede ser tengo que cruzar el río no puede ser por estar tan distraído con las kills no me di cuenta que tenía que cruzar el río y ok ah no no necesito cruzarlo creo que no sí ya tengo una idea por aquí puedo agarrar la tirolesa si corro rápido puedo agarrar la tirolesa sí corro rápido ok se puso intenso esto se puso intenso esto mataron uno con Scar ok voy a perder un poco de vida pero yo creo que me puedo curar allá pero es que es la única solución es la única cura la única idea que se me ocurre ok ojalá que no me revienten de aquí para allá no, no me puedo curar pensé que podía curarme ok perdí ya media vida y me están esperando vean vean cómo me esperan ¿se dio cuenta? no se dio cuenta ok está distraído allá abajo en la cara pero no fue suficiente ok reviso mis espaldas que creo que tengo gente sí hay gente por aquí y yo me curo solo necesito curarme ok mis espaldas tengo que cubrirlas es lo más importante ahorita la espalda más que las kills es cuidarme mi espalda de que esté bien de que esté segura ok izquierda no se ve nada subo aquí un poco escucho pasos pero no veo a nadie no veo a nadie aquí está que aquí está que aquí está aquí mismo tengo un carro atrás córrele córrele ok dios mío como esta partida llegó a esto no tengo idea pensé que había gente ahí pensé que había gente ahí ok me lo matan bien quien me dispara no sé quien me dispara pero me disparan quedan dos es que tiene silenciador y no lo veo tiene silenciador y no sé dónde está cuando sepa dónde estás te vi raca la marraca aquí está ok ya te vi cuántas paredes me quedan me quedan tres me quedan tres crack no tengo no tengo granada si no estuviera el tipo muertísimo me van a matar por la espalda ok maté a uno se me acabaron las balas ahí está el último ok no me queda más de otra que curarme solo si tiene granada estoy muerto creo yo y ok se me quedan 17 balas ok 17 balas es lo que tengo ok puso una granada y se va a matar se va a quitar un montón de vida creo que este es mi momento ok no lo veo no lo veo holy shit holy shit men let's go madre mía que partidaza que partidaza me acabo de sacar dios mío así es así me gusta así me gusta si te soy sincero cuando vi que no podía curarme vi que no tenía balas te juro que ya me vi muertísimo pero no entiendo aún cómo lo logré pero lo logré así que eso fue todo en el video de hoy espero que te haya gustado que des like que comente y te suscriba nos vemos en el próximo video ¡Gracias!